Yo, periodista. Fuertes vientos en la ciudad del Alto ocasionaron que una carpa se enrede en los cables de un poste. Ocasionó cortes eléctricos sin iluga. Vecinos de la ceja del Alto denuncian que debajo del puente que va a la avenida Juan Pablo II existen aguas estancadas que tienen mal honor debido a que las alcantarillas están completamente tapadas. Y en las siguientes imágenes, vecinos de Mallaza denuncian que EPSAS no cumplen con el cronograma. Hoy, después de varios días, recién llegaron con un carro cisterna a abastecer de agua a la población. Nuestro amigo se pregunta, ¿acaso estas cañerías de gas sobrepuestas no son un peligro? Tienen una inspección a los encargados de IPPB, ya que son dos casas las que tienen conexiones de gas en esta situación, ubicadas en Villa Pavón. Se supone que los tanques de agua son para abastecer de agua a todos, pero es lamentable que la presidenta del sector Antena, señora Rosemary Valda, no deje que los vecinos puedan acceder al líquido elemento. Continuamos con más imágenes. Conductor ebrio, almaco en su minibus con placa 1208-YFB, atropelló a una jovencita en la avenida Mariscal Santa Cruz. No prestó auxilio y quiso darse la fuga por la calle Llana Cocha. Hernán Olivares denuncia que la avenida Pasos Canqui, pasando el río Orco a Huiras, están talando los árboles. Cercaron el lugar y nadie da motivo de la tala. Intervención de las autoridades urgente. Vecinos denuncian que la calidad del agua es pésima, la que se reparte por el sector. Piden a EPSAS controlar este aspecto, que va en contra de la salud de los habitantes. Mire, el agua es amarilla. Yo periodista.